Música Saludo a todos los amigos televidentes de Global 80 en la República Dominicana de Claro. Gracias por estar con nosotros. A nivel internacional estamos en el 1080 de Claro Internacional. 646 para todo el territorio norteamericano. Estamos en Roku. En Roku también usted nos sintoniza. Y en el stick de Amazon. Ahí estamos también en el palito de Amazon, como le dicen muchos. Y en todas nuestras plataformas. Yo quiero agradecer. Mira, me llegó por acá. Plátano Power. Plátano Power, dice. De la Cervecería Nacional Dominicana. Y esto es como un pasaporte, mire. Pasaporte para... Qué bien, qué chévere. Míralo ahí. Es una invitación que nos hacen llegar ellos para el Roptop de Ágora Mall. En el quinto piso. A las 7 de la noche. Eso es este miércoles. O sea, mañana. Gracias a ellos por la invitación. Sé parte de la leyenda que hará que República Dominicana gane el Clásico Mundial de Béisbol. Mírenlo ahí. Como un pasaporte. Este es mi pasaporte para yo ir al Clásico de Béisbol. ¿Moyó? Así que gracias a Cervecería Nacional Dominicana. Gracias. Gracias. Gracias a la Cervecería Nacional Dominicana. Gracias por esta invitación. Muy importante. Este es mi pasaporte. Que me envía Cervecería Nacional Dominicana. Mi pasaporte para estar presente en el Clásico Mundial. Qué bueno. Miren. Murió en el día de hoy don Víctor Méndez Capellán. Un hombre que pesa mucho en esta sociedad. Porque don Víctor fue una persona que se dio a querer por todo el mundo. Y él, en un libro escrito que tiene, donde él narra su vida. Que dice de dónde viene. Cómo inició en su vida el trabajo. Don Víctor Méndez Capellán inició desde Limpiabotas. Por eso era una persona admirada. Y va a ser una persona recordada por todos los que realmente nos proponemos lograr un propósito en la vida. Que Dios tenga en un lugar muy especial a don Víctor Méndez Capellán. Desde aquí, externarle a sus familiares. Que estamos con ellos en este momento de dolor. En este momento por la pérdida de don Víctor. Que a través de los medios de comunicación también supo hacer grandes amistades. Como también en el día de ayer. En el día de ayer murió el propietario de los nacionales de Washington. Murió Ted Lerner. Ted Lerner murió en el día de ayer. Propietario del equipo de los nacionales de Washington. Lamentando su pérdida también. Realmente. Muy lamentable. La pérdida de este señor. Propietario de los nacionales de Washington. Ted Lerner. Murió. Qué pena. De verdad que sí. Muy lamentable. Este hecho de Ted Lerner también. Bien.